se le arrancó el plástico ese y pues el detallito acá de la de la barra que nos desgastó toda la llanta quedó doblada miren de lo que le platico es esta barra esa barra se dobló y desgastó anoche que me eché los bases, mira como hacen las luces valió madre la lavada no? valió roña la lavada que tal pleba ando bien malo pero les voy a grabar este video este video me vine para acá para el rancho porque vine al doctor ando bien malo de la pinche garganta y de la toro y de la gripa y vine a que me indicaron a ver compadre esta madre se quita pero como se quita a ver fíjese por abajo y no tienes algo vamos a ir a pegar la raca en este aparato pero se me quita esa parte ahí tiene como unas vueltitas compa o que? vamos a ir por el X3 a Culiacán ya para dejarlo guardado aquí en la palapa porque tiene desde que llegué el cosalazo allá entonces pues tengo que dejar la troca afuera o los carros porque nomás me caben dos carros y ahorita lo vamos a ir a vamos a ir por el para venirle a dejar para acá nomás que le teníamos que quitar la tapadera para meter el el calor la acaban de la Marta perdona que bonita se ve la wey que les pareció los arrancones que tuvimos con ella le falta un programita va un programita o algo para que quede el puro chingazo bueno pues vamos a dirigir a Culiacán primero por la raca para el lado de Barrancos y de ahí a recoger el aparato allá a la casa y nos vamos a regresar para echar una botana no tiene hambre compa? si compa ahorita que venga vamos a comer la botana está haciendo unos albondigones mi mamá ahí quedó está medio guangón pero como que así es jugámonos entonces ya ve aquí para adelante ya huele a barranco mire mi mamá aquí vamos llegando no es que dice mi compa Kevin y su papá que me dejaron abierto ahí ahorita vamos a cerrar para sacar la raca nomás para sacar la raca porque el aparato no tiene caso tenerlo acá en Culiacán compa ni lo usa uno por si ahí en el rancho que se pasé el Rancé y mi hermana en él la neta esas madres los X3 es como la neta ni se usan el cosalazo las dunas una que otra vez pero no es mala la neta usa mal los carros uno bueno aquí vamos llegando y ahorita le vamos a grabar cuando lo peguemos y hagamos todo el teje y maneje aquí está la poderosa ahí está quítale esa madre compa ahí le voy a ir cuando es así la pucha un poquito atrás ahí está ahí sento ya ahí está aire ahí meto la madre y las cadenas ahí enganchó una y ahí enganchó la otra métalo por ahí nomás que vamos a tener que doblar pegale una dobla ahí está aire ahí está ahí ya no le sale vamos vamos a sacar la pinche raca ahorita les voy a enseñar la x3 las pinche llantas ya no sirven para nada voy a tener que comprar unas llantas esas que traía están muy buenas la verdad me aguantaron casi 3 años ya están muy lisas y se le dobló una barra se le dobló una barra también lo voy a tener que llevar para que se lo pongan y esté el chingazo porque les digo algo cuando uno tiene un carro un aparato lo que sea si lo dejas de caer se le chinga una cosa después se le chinga la otra y después pa para reponerlo el hijo de la chinga es un billetón entonces lo que se le va chingando hay que ponérselo nos divertimos de la ruta en él pues ahora hay que meterle está mi compa cerrando la puerta para ir el solazo que hay está lloviendo machín aquí compa valió madre la lavada valió roña la lavada era mi pedo siempre que que quiero provocar la lluvia lavamos los carros y a la verga eso de madre no le pegamos con la raca aquí a a la banqueta ni al carro nada 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 que loco va y le apuesto que ahorita casi pasando de la vía para allá estoy seguro que no está lloviando si si ahorita le vamos a grabar si está lloviendo para allá o no miren para acá ya se quito el agua que les dije se me fue el rey grabarle de las vías pero de las vías para acá ya no había nada nada de agua del abuso y todo esto para acá lo que son de aquí de Culiacán plebaga no había nada de agua miren aquí está seco y pues su chingada madre de este vamos a llegar a la casa ahora sí echar el aparato y fuga para el tamarindo porque ya hace hambre compa eso no va albondigona mi mamá no lo vea nada aquí vamos llegando plebaga vamos llegando a la casa ahí está el aparato lavadito y el mustanzón miren nadie se animó a agarrarlo compa nos vamos a llevar a hacerle un servicio en estos días porque hay un evento aquí en Culiacán para ir a chirotear en él como no si Dios quiere van a ver que sí bueno hay que echarlo para arriba compa mirenlo una bola de lentes que quedaron ahí un desmadre pero pues ya es hora de llevárnoslo para el tamarindo a ver compa ahí está agua el conejo sacó esa gorra si a alguien le gusta vayan a la lista arandela ahí tiene el número miren está chila la gorrita para que le compren una los toys si se puede dice miren de lo que le platico es esta barra esa barra se dobló y desgastó la llanta de topo la llanta no sirve para nada se acabaron ya las llantas ya bailaron hay que dejarle caer unas nuevas al wey bueno compa me hace el paro echarlo para arriba o que anoche que me eché los vas a ver como hacen las luces desconectenle la llave compa ahí está conectado ahí está se va a apagar se descargó el hijo de la chingada valió cacahuate vamos a ver si la troca trae cables o el mustang para pasarle corriente y no vamos a tener que conseguir uno se descargó fíjate que fachada no batallamos ni verga compa con toda la plebada no no correría gente hay que ir a river me voy a llevar nomás los traigas el plástico aquel compa es un paro los lentes vean para que los laven allá y el plástico aquel se le arrancó cuando brinquea ya van en el río en el río así he hecho un pedazo bien como ya me va a pasar San José de las bocas bueno ahora sí vamos a agarrar camino para el tamarindo para dejar este aparato por allá era ve nomás todos los lentes todo puteado ya le falta rótulo está toda doblada pero no para nada miren para acá ya se quito el agua que les dije se me fue el río grabarle de las vías pero de las vías para acá ya no había nada había agua compa nada mira ya del abuso y todo esto para acá lo que son de aquí de Culiacán no había nada de agua aquí está seco hijo de su chingada madre vamos a llegar a la casa ahora sí echar el aparato y fuga para el tamarindo porque ya se hambre compa eso no es el bondigono mi mamá no se me la hagan nada aquí vamos llegando ahora sí a la palabra ya tenía como un mes el hijo de la chingada en Culiacán desde que lo llevamos a arreglar el sonido a arreglar todo el pedo por ahí qué rollo chavo por fin va a volver el loco vamos a guardar aquí en tiempo de lluvia siempre el pasto se hace feo de algunas partes quién sabe por qué todo lo demás está el chingazo y ahora en tiempo de frío van a ver cómo se va a poner el güey ya quedó el poderoso y ante la chingada que nos arrimábamos compa que bájalo que súbelo que súbelo que bájalo le cayó a la verga esa madre va ahí está a ver déjale quito las cadenas que va le digo a mi compa cómo tienen compresión estos motores de más bueno ahí quedó el perrón y aquí está la arranca del otro es lo más tenía rato que no veníamos acá para la palapa y este como la ven si lo echamos a volar para grabarle en él saben que no me sale muy caro la arreglada bueno se me hace barato a mí no sale tan cara y la neta queda bien chingón y ahí está el motor ahí está todo ya no más que entiendes que den dinero y va a quedar al puro chingado ¿te quedó compa? ahí quedó déjalo ahí poquito para adelante para que cierre el portón bueno todos los que vienen de Cosalazo han de opinar lo mismo que yo llega uno y le sale un que otro detalle al aparato lo bueno es que llegan lo bueno es que llegan y no lo dejan tiramos a uno allá puede pasarnos X o Y no digo que no todos los carros hasta los carros nuevos fallan ya fueran chingaderas que no pero este güey lo único que se nos chingó vean pues le arrancó el plástico ese y pues el detallito acá de la de la barra que pues nos desgastó toda la llanta quedó doblada pero ya quedó el puro chingazo lo lavan machina y donde lo lavaron miren un lavado allá a la vuelta de la casa ahora vámonos compa si quiere botanear dice la plebada que porque me gusta el rancho pues vean nomás las comisiones que hace mi mamá cuando venga y frijol como la hay compa y le voy a comer pura pinche cheeseburger puro comer en la calle todo el día fue la chingada vamos a botanear y después de la botaneada les voy a finalizar este video bueno plebada pues así va a finalizar el video van a decir oye cabrón empezaste grabándolo con el pelo largo y ya lo traes con el pelo corto exactamente porque ese video este video perdón se los iba a poner público antes que el video cuando me fui a cortar el pelo pero no se los puse porque iba a tener que estar subiendo historias iba a tener que estar subiendo historias de hablándoles como lo hago al día pues y a mi van a ver todo entonces pues edite aquel video en ching y les subí aquel video primero para pues el día de hoy viernes subirles este ya saben porque traigo el pelo así a muchos la mayoría de la gente le gustó fíjense hasta las personas acá cercana a mi te ves mejor así dice y acá pero pues a mi siempre me ha gustado el pelo largo siempre me ha gustado el pelo largo pero ya veremos qué pasa más adelante así finalizó el video plebado y como les digo todos los que fuimos para cosalá deben de traer de perdida el Razer sin un tornillo sin algún plástico que les pasó esto que les pasó el otro y son gajes del oficio que siempre nos pasan a todos para allá yo he venido sin que me pase nada no pero pues esta vez ya ves la barrita doblada el aparato pues yo ocupo llantas porque ya tiene dos tres años que pues ya las traí esas el plástico de adelante que pues no es nada grave la barra se compra no, no es muy cara se le pone el plástico y ya queda de nuevo el aparato listo para para ir a otras rutas solamente que pues en esta fecha ya se guardan ya se guardan y ya no salen hasta la última unidad del año en diciembre y si bien les va salen hasta allá hasta semana santa pero pues ahí los vamos a tener guardados le va pues muchas gracias por su apoyo les mando un abrazo a todos y a la orden a su amigo Vitor Líaz mandale saludos a la gente compre estamos al tiro gente saludazo a la orden que Gracias.